En las últimas horas, el envío se emitió un comunicado oficial en el que hace pública la adjudicación de recursos por 200 millones de pesos para obras de recuperación de la vía Onzaga-Sanjoaquín en el kilómetro 61 más 800, donde el desbordamiento de la quebrada Santa Clara causado por las fuertes lluvias generó la caída de lodo, rocas y material vegetal sobre el puente vehicular, dejando incomunicados a los dos municipios y afectando el tránsito comercial en este corredor vial entre Santander y Boyacá. Según se afirma en el documento, las labores iniciarían esta misma semana, una vez se culminen los procesos legales para formalizar el contrato ya adjudicado y perfeccionado, cuyo objeto es el uso de maquinaria y retiro de material sobre la carretera para habilitar el paso a un solo carril. Por el momento, la vía continúa cerrada y no hay paso para motocicletas ni vehículos. El INVIA reitera el llamado a la comunidad a atender y acatar las instrucciones del personal autorizado mientras se adelanten los trabajos en la vía. La Administración Municipal de Curití se reunió con la Comunidad de la Vereda San Carlos con el fin de tratar temas relacionados con la nueva red del acueducto veredal, que se plantea para solucionar definitivamente los problemas de abastecimiento de agua en este sector rural. Estamos analizando una propuesta que nos hace la Administración Municipal y la nueva Junta Directiva, que es cambiar, independizar la tubería en el sector La Peña hasta más abajo de Quimbalá, que son más o menos 4.200 metros, donde la Administración Municipal muy amablemente nos da la tubería y la comunidad colocamos la mano de obra. Hoy por hoy ya estamos aquí ultimando detalles para poder dar inicio a este trabajo, a este inicio de una red independiente a la que se encuentra desde el acueducto de las vueltas para poder solucionar definitivamente el tema del agua en este sector. El llamado a la comunidad es a trabajar de la mano con la Administración para que este proyecto que busca dignificar a las familias campesinas llegue a feliz término. Nuevamente agradecerle a toda la comunidad curiteña, a la Junta que ha estado muy al frente, muy interesada en poder trabajar en día a día, solucionar cada uno de los inconvenientes y a todos los habitantes y usuarios de estos sectores a que se unan, a que aportemos nuestro granito de arena para que estas iniciativas lleguen a un feliz término y aprovechar que la Administración Municipal va a donar toda la tubería para que este proyecto llegue a un feliz término. Ahora sí tenemos que ser responsables de la comunidad con la Administración porque es la voluntad que tiene de ayudarnos a independizar el agua y podamos contar, así sea, inclusive en verano contar con agua al menos algunos días. Eso es un muy buen proyecto y de verdad que la comunidad está dispuesta porque yo he hablado con todo el mundo y todo el mundo está dispuesto a colaborar porque es para beneficio de nosotros. Con esta nueva red se atiende una necesidad que aquejaba a esta comunidad rural desde hace más de 10 años. Comunidad de Río Negro se tomó las vías del municipio y la carretera que comunica con la costa atlántica en señal de protesta para evitar que sea reinstalado el peaje ubicado en jurisdicción de esa localidad y que fuera quemado en el pasado paro nacional. Los manifestantes afirman que mientras estuvo el peaje, los dineros recaudados nunca fueron reinvertidos en vías o mantenimiento de la calzada en la zona, que por el contrario estos recursos eran y serán usados para obras en la capital santandereana.